Esta es la maquina deportiva ¡Colombia! ¡Están ahí! ¡Puerto Rico! ¡Están ahí! ¡Colombia! ¡Están ahí! ¡Ey! 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 ¡Tú sabes que te gustan, Mavi! ¡Cuatro emigencias latinas! Acaríciame y apriétame Que yo nunca más a ti te dejaré Acaríciame y apriétame Y mil cosas más a ti yo te daré Acaríciame y apriétame Que yo nunca más a ti te dejaré Acaríciame y apriétame Y mil cosas más a ti te daré Te voy a darme tus vestidos, te voy a dar mi caminito, en tu brazo y se amacicó, te voy a darme hasta el infinito. Te voy a darme tus vestidos. 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 Te voy a darme tus vestidos.